Los trabajadores de Cinta Perticol, agrupados en Cinta Perticol, vemos cómo la empresa había que hacer el apoyo a la labor que venía y a la proyección que hizo el doctor Juan Carlos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En ese sentido nos identificamos, no una minoría, sino una mayoría, incluido. Pero aún tenemos gente del otro sindicato que comparte con la visión propositiva, proactiva, dinámica, pluralista, participativa y democrática. Hay una frase que dice que la unión hace la fuerza y una empresa como Ferticol, que ha tenido muchos problemas durante muchos años, ¿por qué crear dos sindicatos? ¿En qué beneficia realmente a la factoría? Hoy vemos a Cintra Perticol, que tiene 125 afiliados, vemos a Cintra Enquigás. ¿En qué ha beneficiado todo esto en tener dos sindicatos realmente a la empresa? A ver, nosotros nacimos producto de una asamblea que se hizo, en la cual el suscrito y otro de los compañeros aquí presentes en la sala, hicimos una campaña de afiliación para fortalecer ese sindicato, en la cual hacíamos parte. ¿Usted hicieron parte de Cintra Enquigás? Claro, sí, nosotros, parte de la Junta Directiva, no solamente afiliados, sino éramos miembros de la Junta Directiva, y en la cual nosotros, en una asamblea, no se aceptó la afiliación de esos trabajadores temporales que tienen el derecho, solamente porque el derecho a la libre asociación es un derecho humano, sino es un derecho universal. Eso lo hemos reiterado, y en esta asamblea no se le permitió ni siquiera el derecho a la voz, porque no se dejaron hablar a los compañeros, ni mucho menos le dieron derecho a voto. En esos momentos, nace otro sindicato. Además, no me extraña, porque Ecopetol tiene cuatro sindicatos, el Sena tiene cuatro, Coca-Cola tiene siete. Sí, pero ver una empresa que ha tenido bastantes problemas, y ver que estar divididos y no luchar por el mismo objetivo, de ahí me nace mi pregunta. Señor Luis Alfonso, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes desde Cintra Ferticol, con este nuevo gerente que llega a la empresa? Sí, a ver, nosotros tenemos, como hemos dicho, como consigna, aspiraciones elevadas, las peticiones de nosotros son moderadas, las necesidades aspiramos a que sean pequeñas. Nosotros presentamos un pliego de peticiones, donde logramos firmarlo en toda la etapa de arreglo directo, con su respectiva prórroga, y donde logramos importantes logros para beneficio de los trabajadores y su familia. Es así que logramos, dentro de las peticiones de nosotros, era en las labores permanentes lograr estabilidad para esos trabajadores que estaban a término fijo, y logramos pactarlo en la Convención Colectiva 2016-2018. Rogamos que se coloquen los audífonos, porque en línea tenemos a su colega, el presidente de Cintra, Inquigás, Flavio Mayorga. Bueno, buenos días, Flavio, ¿está en crisis Ferticol? ¿Cómo van a decir? Buenos días a la audiencia de Barranca de Almeja. La pregunta que se me hace es que si está en crisis Ferticol, quiero manifestarle a la audiencia de Barranca de Almeja, que Ferticol sigue en crisis. Ferticol sigue en crisis porque, de todas maneras, lo que decía el gerente Juan Carlos Sierra Ayala, él materializa la venta de los activos, pero también hay que mirar atrás las condiciones en que se encuentra la empresa y las condiciones que plantean ahorita mismo sus accionistas. porque nosotros somos realistas en el sentido de que realizamos una reunión con el secretario de Agricultura y nos plantean que para Ferticol es difícil la situación porque de la venta de esos terrenos nos estábamos gastando mil millones de pesos mensuales y que producto de que el presupuesto departamental, el departamento tenía un déficit de 337 millones de pesos y el presupuesto aprobado para la vigencia del gobierno de Vivi era de 800 mil. ¿Se imaginarán ustedes qué recursos destinarán para fertilizantes colombianos? Entonces nosotros dependíamos, era de la venta de los activos. Nosotros estábamos convencidos y como así se dio la orden, es cierto, un tiempo así como nueve años atrás, el doctor Juan Carlos materializa la venta de estos terrenos y cuando nosotros planteamos de que el nuevo resultado es que hoy no están la totalidad de las acreedencias de los trabajadores al día, no está el pago de la seguridad social al día, hay una serie de incertidumbre de que ¿qué va a pasar? ¿Cómo es el sacrificio hecho por los trabajadores? ¿Hasta cuándo vamos a esperar si la única posibilidad que teníamos para salvar la empresa era la venta de los activos? Sí, el doctor Juan Carlos plantea que cuando él llegó estaban las plantas prácticamente paradas, pero estaba reciente hecha una inversión a la planta de amoníaco a la cual él inicia con un aumento en la producción de 46, 47, 48 toneladas de amoníaco al día. Señor Flavio, usted habla, señor Flavio disculpe, le habla Janine Rueda, enlace Radio 6 AM, usted afirma que fertilizantes, pese a la gestión que realizó el último gerente, no logró un equilibrio financiero, sin embargo, quienes lideran Sintra Ferticol afirman que los trabajadores recibieron beneficios que no recibían durante años. ¿Por qué ustedes opinan lo contrario? Nosotros no opinamos lo contrario. Nosotros, como trabajadores, representantes, es que uno trabaja para que les paguen. Es verdad, pero es verdad lo que usted dice. Cada 15 días se remunere eso en un salario. O sea, nosotros, la crisis es la que instante está, nosotros somos conscientes, pero en qué se ha reflejado, en qué se ha reflejado la venta de los activos si aún persiste la deuda de los trabajadores. Decía ahora el exgerente, Flavio, con los muy buenos días, que al día están con los trabajadores, que cerca del 70% le han respondido a la mensada de los pensionados, que hay unos pagos que se van a dar en las próximas semanas. ¿Qué acreencias tienen pendientes con los trabajadores, Flavio? Yo pienso que la opinión pública tiene que conocer, y el doctor Juan Carlos lo dijo. El día llegaron, estábamos a la expectativa del pago de las cesantías. El doctor Juan Carlos sabe de que la opinión pública y el compañero ahí presente de Cinta Ferticol sabe que a los trabajadores de presentantes si nos han pagado el 30% de la totalidad de las acreencias y que eso, como periodistas, los invito a que vayan a las instalaciones de la empresa y adriven si lo que se dice a la opinión pública es cierto. Nosotros no podemos decirle que nos han pagado el 100%. Como también calificamos la administración de Juan Carlos no un calificativo negativo. Juan Carlos Sierra sí nos puntualizó el salario quincenal, llegó los requisitos y fundió el fondo pensional. No sé hasta la altura de la vida si ya hizo la conmutación como era el objetivo final. Es decir, desconozco eso. Sé que hizo, invirtió los recursos, pero esa inversión tenía que finalizar una conmutación pensional para salir de una vez de ese problema que tenía ahí con los compañeros. Flavio, cuando escuchamos a Sintra Verticol ellos dicen que son un sindicato propositivo. ¿Ustedes no lo son? No, nosotros no somos sindicatos propositivos. Nosotros somos un sindicato que miramos y defendemos los derechos de los trabajadores. Y nosotros no podemos darle el aval a cualquier administración. Nosotros estamos con la administración siempre y cuando no lesiones los intereses de los trabajadores. Nosotros estamos con una administración que sea transparente. Sí, nosotros no le damos el calificativo o la administración de avillismo. Nosotros lo que queremos es que la frambresía reúnda el verticol y que esos sacrificios que hicimos los trabajadores en el pasado hoy tengan una recompensa producto de esos recursos que van a entrar y que la empresa salga adelante. Por último, Flavio, ¿qué va a pasar a futuro cuando ya no haya lotes, cuando se hayan vendido con la producción hoy de verticol se mantienen los pagos a los trabajadores, a los pensionados? Porque ustedes son un sindicato que también han puesto su posición frente a lo que hizo Juan Carlos Sierra en la venta de algunos lotes. ¿Qué va a pasar cuando ya la factoría no cuente con estos lotes? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Se imaginarán a ustedes si Fertizante Colombiano, una empresa que está en crisis porque no ha logrado su punto de equilibrio operacional? Eso sí no lo puede negar nadie. ¿Se imaginarán ustedes en el término no muy lejano de seis o un año atrás cuando no tengamos nada que vender? ¿Qué será el verticol? ¿Se imaginarán ustedes? Porque es que el socio, cuando nos da a nosotros la llegada de un socio estratégico, el socio estratégico, como se imaginarán ustedes y no es periodista, no va a llegar a la empresa y encontrar una empresa en deuda y en crisis. Y en vez de que encontrar una empresa saneada, entonces se imaginarán ustedes ¿qué va a pasar de ese verticol? Muy bien. ¿Qué hay de verticol en el futuro de verticol? Para escuchar ahora. Definitivo, porque es que políticamente el gobierno nacional y el gobierno departamental le van a emitir empresas fraticol y la llegada era a través de un socio estratégico y el socio estratégico va a encontrar una empresa equilibrado con el otro invitado que es Sintra Ferticol, Fabio. ¿Quién va a llegar? Gracias. Gracias, Flavio, por haber atendido nuestra llamada a esta hora de la mañana. Muy bien. Muy amable usted por contestar nuestra llamada y bueno, vemos posiciones totalmente diferentes. Completamente encontradas. Sintra Ferticol tiene otras cifras. ¿Qué cifras quiere compartir con nosotros? Sí, a ver, nosotros compartimos en que el 100% de las acreencias no se han pagado. Está previsto, hay 2 mil millones de pesos para un pago específico como es la cesantía y está previsto el ingreso de mil millones de pesos en las cuales deben distribuirse también para pagos de acreencias laborales como está establecido en el orden de prelación de pagos para los trabajadores. Eso estamos de acuerdo, el 100% no se ha logrado pero lo que decíamos aquí también nosotros tenemos que ser muy coherentes con nuestro discurso. No tiene presentación que aquí tengo en mis manos compañero Flavio tiene una demanda muy personal él, el secretario general y la señora del señor Flavio en la empresa los tres reúnen más de 2 mil millones de pesos aquí por Dios nosotros decimos de que la lucha debe ser colectiva ¿y la demanda por qué es? ¿por qué es la demanda? ¿a qué obedece? ellos la demanda la hacen por reclamación de acreencias laborales pero que la empresa ¿que la empresa le debe 2 mil millones de pesos? entre los tres reúnen curiosamente entre los tres presidente secretario general y la la mujer del presidente entre los tres reúnen 2 mil millones de pesos por Dios aquí tenemos que decirle la verdad a los trabajadores también esto es la lucha de un colectivo esto no es la lucha personal por Dios ahí los trabajadores de Sintra Perticol y aún de trabajadores afiliados a Sintra Quigás conocedores de esto son críticos de esta situación bueno ¿ustedes consideran que está inflado ese reclamo? ¿o porque si son salarios si son prestaciones sociales están bajo la ley? los reclamos lo que si ves que el monto es como muy alto ¿no? están plenamente justificados que dice la Contraloría Departamental sobre este particular bueno ahí le pertenece a los organismos de control no somos nosotros los que damos la cifra ahí pero lo que decimos es que nosotros si tenemos que ser consecuentes con la empresa si nosotros los 125 afiliados hiciéramos la misma operación que hicieron los señores pues cerramos la empresa así de sencillo señor Luis Alfonso nos decía ahorita el Pocho Molina si venden todos los lotes si venden los activos de Ferticol ¿qué pasa? actualmente las plantas ¿cómo se encuentran? pues en materia si han sido modernizadas ¿cómo van en producción? ¿es rentable la empresa solamente con la producción? desde nuestra perspectiva creemos de que la producción aumentó de una manera gradual en la inversión que se le hizo a la planta matriz que es la planta de amoníaco que estaba produciendo alrededor de un 50% se superó de 25 toneladas promedio se pasó a 52 toneladas o sea eso significa que se logró mejorar este factor y en el resto de la cadena productiva la planta de ácido nítrico con la inversión que se le hizo de hace más de año y medio se logró aumentar la producción que tenemos niveles de producción superiores los indicadores nos muestran ese resultado me parece muy serio la denuncia que se acaba de hacer en la mesa de enlace radio frente al tema de Sintra en Quigás yo propondría a nuestra coordinadora realizar de nuevo la llamada al señor Flavio y que pueda explicarnos por supuesto esta denuncia que hace en ese momento el presidente de Sintra Ferticol Pedro preguntémosle jefe cuando tuve la oportunidad de ir a entrevistar al nuevo gerente el señor Juan Carlos Reyes Nova encontré al gerente reunido con Sintra Inquigás no con Sintra Ferticol no sé si se habrán reunido después entonces lo que me llega a la mente es si Sintra Ferticol estuvo muy cercano al gerente anterior ahora los papeles se van a cambiar y van a estar muy cerca del nuevo gerente Sintra Inquigás o me equivoco no nosotros ya se tuvieron la oportunidad de reunirse con el nuevo gerente si tuvimos la oportunidad de reunirnos con el doctor Juan Carlos Reyes se llama Juan Carlos Juan Carlos seguimos con los Juan Carlos como los Reyes en la cual nosotros como trabajadores y como dirigentes nos pusimos a disposición en todo lo que sea en pro de la empresa todo lo que sea lo que construya todo lo que edifique pero nosotros si decimos algo si si el señor no edifica la casa en vano trabajan los edificadores entonces nosotros no podemos de pronto dejar de decir estas cosas que estamos diciendo tenemos en línea en este momento a Flavio Mayorga vamos a preguntarle por la denuncia que hacen en este momento y el presidente buenos días nuevamente escucha buenos días escuchó usted lo planteado aquí por el presidente Sintraferticol perdón en relación con una reclamación que hace usted y algunos de sus familiares y otros miembros de Sintrainquigas a la compañía por un monto cercano a los dos mil millones de pesos como ha quedado eso en el ambiente lo hemos vuelto a llamar y queremos conocer su respuesta si yo yo considero que como dice el compañero Luis Cusado ahí tenemos que ser coherente en el discurso y ser coherente es hablar con la verdad y él tiene que decirle a la audiencia de Barranca de Arbena que Fertilizante no tiene tres demandas Fertilizante tiene alrededor de unas 300 demandas y que eso está incluido en un sinnúmero de trabajadores pero particularmente la suya es que están hablando aquí de lo colectivo pero lo denuncian como una reclamación individual presidente no es que no él no puede es que yo soy trabajador de Ferticol él no puede individualizar las cosas porque es que la demanda no la colocó solamente Flavio Mallorca la colocaron un sinnúmero de trabajadores pero ellos dicen que son los de la junta directiva junto con su esposa no 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 eso no o sea los dos mil millones de pesos lo invito a que sea jueves en el sentido y por qué cree que dice eso y por qué por qué cree que dice eso el señor Luis Alfonso no solamente la razón de eso que lo dice o sea yo me imagino que toda la demanda judicial que está incluso tiene tiene que tener un presupuesto o un costo en en la cotidiana de la empresa ¿qué puede decir? yo yo quisiera que le preguntaran a quién a quién le ha fallado a favor una demanda de esa índole ¿qué puede decir al respecto presidente de Sintra Ferticol? no pues los documentos hablan por sí solos es colectiva es que no entiendo son de tres personas dos mil millones aquí nosotros estamos diciendo que si son tres personas por dos mil millones ahora si nosotros hiciéramos lo mismo treinta personas de nuestros afiliados serían veinte mil millones por Dios ahí acabamos con Ferticol nosotros lo que decimos es que nosotros debemos ser hacer propuestas que mantengan a Ferticol que la hagan sostenible nosotros le presentamos a la junta directiva una propuesta de que aquellas acreencias que se encontraban allá inciertas aquellas acreencias que estaban allá incluso casi a punto de prescribir las convirtiéramos y las lleváramos a valor presente y nosotros hiciéramos parte de la empresa en ese sentido nosotros podíamos hacer y tener sentido de pertenencia con la empresa no solamente decirlo sino el hacerlo nosotros tenemos que ser coherentes el hacer el pensar con el hacer bueno aquí aquí tengo el dato no edinson loaiza 593 millones si flavio mayorga 593 millones y algo más y doña claudia patricia díaz 814 millones de pesos es eso en lo que ustedes le están reclamando al juzgado laboral don flavio don flavio si es eso lo que ustedes le están reclamando al juzgado laboral no nosotros pasamos una demanda reclamando el pago de las acreencias de una multa de que habla el artículo 99 de la ley 50 porque la administración no consignaba la cesantía de acuerdo a la ley eso lo cuantificó el juzgado y obviamente que dio un valor pero yo le vuelvo y le pregunto que trabajador le ha salido favorable a este fallo sin el presentismo de todas maneras don flavio usted lo ha dicho que trabajador le ha salido favorable sin embargo usted estos pleitos laborales son largos en algún momento revientan y está ahí puesta la situación lo que dice Luis Alfonso también es que no son solidarios con la empresa es lo que usted le apunta Luis Alfonso muchos han renunciado es la petición de Sintra Ferticol frente a las demandas a las denuncias a todo el tema laboral que han venido teniendo con la con la factoría y ellos insisten en esa demanda y con esos valores así es por ahora antes de terminar despedimos a Flavio Mayorga de la línea muchas gracias por volver a atendernos quiero dejar claro una situación está presente el presidente de Sintra Ferticol en la mesa de trabajo el señor Flavio Mayorga de igual forma fue invitado a estar presente en la mesa él aseguró que tenía algunos compromisos por cumplir en horas de la mañana no podía estar presente decidió atendernos de manera telefónica a quien agradecemos por supuesto su gesto pero la idea era tener a los dos sindicatos aquí no estamos parcializados por obvias razones Sintra Ferticol ha tenido un poco más de espacio por estar presente en esta mesa sin embargo la idea era tener a los dos sindicatos de fertilizantes colombianos que sabemos que están enfrentados en este momento por opiniones diversas y Sintra Ferticol es el que está presente para ir a la pausa respondarle la pregunta al Pocho por favor me preguntaba le hacía referencia a la solidaridad que hablaba usted hace pocos minutos Luis Alfonso invitando a Sintra Enquigás a la Junta Directiva a que esas disputas las dejen a un lado que esos valores que son muy altos usted decía referencia que si todos demandan se iría a cerca de 20 mil millones de pesos y que aterricen a los valores y que realmente la que gane es la factoría correcto sí porque nosotros dentro de la concertación grupal que tenemos los trabajadores somos conscientes de que si nosotros hacemos lo mismo pues sencillamente la empresa se va a cerrar tenemos que tener ese sentido de pertenencia con la empresa y de verdad luchar por el salvamento de fertilizantes porque bastante que está la situación de Barranca Armeja para venirla a ser más gravosa Es una propuesta es una propuesta que tienen para que ustedes de cierta manera sean socios de la empresa Sí, la propuesta se la presentamos en la administración del doctor Juan Carlos Sierra en el sentido de que llevar esos valores allá que están que son difíciles de cancelar porque la situación de vertical económica es difícil o sea la culpa aquí no son de los gerentes aquí la culpa prácticamente como dice por ahí la culpa es de la vaca la culpa recae más que todo en la responsabilidad política la voluntad política que debe haber en este caso le correspondió al presente gobierno hacer inversiones en fertilizantes colombianos eso es lo que nosotros necesitamos aportarle a este proceso de paz porque nosotros en el periodo del posconflicto iremos a jugar un papel muy importante Muy bien Gracias Luis Alfonso Cruzado Castro presidente de Sintra Perticol por haber aceptado la invitación por estar presente y por anunciarnos todo lo que refiere a su posición de sindicato con el tema de fertilizantes colombianos hacemos una pausa al regresar analizaremos un poco lo que hasta el momento hemos visto en esta mesa de trabajo y estaremos escuchando al nuevo gerente de fertilizantes quien al respecto hablará de sus expectativas en su nueva gerencia y en este nuevo reto con la factoría ya regresamos enlace radio 6 AM y en este nuevo reto y en este nuevo reto